Comunidad Chile aterriza en Expo Osaka 2025 El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, se reunió con la comisionada de Chile para Expo Osaka 2025, Paulina Nasal, y con el director general de ProChile, Ignacio Fernández. En la audiencia, la comisionada dio cuenta de los avances y gestiones que se están ejecutando para la participación de Chile en esta instancia de relevancia internacional, Expo Osaka 2025. Cabe recordar que el pasado 3 de abril, una comisión público-privada escogió de forma unánime al proyecto Macun, el manto de Chile, para desarrollar la arquitectura interna y la fachada del pabellón internacional en la Exposición Universal 2025. La participación de Chile en Expo Osaka demuestra la determinación del estado chileno para seguir estrechando lazos con Asia-Pacífico, especialmente con Japón, cuya relación diplomática se remonta al año de 1897. En Expo Osaka 2025, diversos productos chilenos podrán promoverse, además de generar tratados internacionales Chile-Japón. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.